Hola, buenas, soy Samuel Lightmoving y ya estamos en el Paseo del General Martínez Campos para visitar un piso de cuatro habitaciones. Así que si estáis interesados, ¡vamos a ello! La vivienda se ubica en el distrito de Chamberí, barrio de Almagro. Nos encontramos en el Paseo General Martínez Campos, justo al lado de la Castellana. A menos de 10 minutos caminando, encontramos tres pradas de metro. La parada de Rubén Darío, la parada de Gregorio Marañón y la parada de Iglesia. Además, un gran número de paradas de bus se encuentran por la zona. Bien, este es el acceso. Encontramos esta puerta de tres hojas. Y aquí tenemos un pequeño recibidor marcado por este pavimento de mármol. Tenemos un pequeño armario trastero en esta zona, donde podemos guardar muebles trastos, igual que los abrigos. Y el recibidor nos da al salón. Este vendría a ser un salón, como podéis ver, es totalmente equipado. Es muy grande. Tenemos ahí al final, aquí vendría a ser la mesa del comedor. Está dividido en tres espacios, este salón. Este vendría a ser uno, que es la mesa del comedor. Después tenemos aquí otra zona con sofás. Un poco más de sala de estar. Y por último, el último espacio en el que se divide esta estancia tendría a ser esta zona, donde podemos encontrar de nuevo el sofá, el televisor, etc. Estas ventanas, como podemos ver, también tenemos aire acondicionado aquí en el salón. Y estas ventanas dan a un patio interior, pero la verdad es que es un patio interior bastante luminoso. Bien. Si seguimos por aquí, por aquí es por donde hemos entrado, tenemos la cocina. La cocina también es totalmente equipada. Tenemos en esta columna lo que vendría a ser el horno y el microondas. Mitrocerámica con extractor. También tenemos fuego para probar. Lavavajillas. Fregadero. Tenemos mucho espacio de almacenaje en la cocina. También tenemos aquí una pequeña mesa, por si queremos comer algo rápido. Y al final tendríamos un fregadero y la lavadora junto con la nevera. ¿De acuerdo? La cocina tiene doble acceso. Y esta puerta, pues como vemos, vuelve a dar algo que vendría a ser el comedor y el salón. ¿Vale? La cocina también tiene iluminación interior. Y tenemos aquí el cuarto número uno, el dormitorio número uno, que antiguamente era el dormitorio de servicio. Es el más pequeño de la casa. Y tenemos una cama individual, iluminación y ventilación natural por un patio interior. Un armario empotrado al final. Y aquí, pues, un pequeño aseo con una ducha, lavamanos e inodoro. Bien. Si seguimos por el pasillo, encontraremos el lavado principal, el baño principal, que está equipado con dos lavamanos, bidet, inodoro, calefacción. Y aquí tendríamos la ducha. ¿De acuerdo? Un plato de ducha. Seguimos y encontraríamos el dormitorio número dos. Consta de una cama individual. Tenemos sillones. Tenemos una mesa de escritorio al final. También tenemos un armario empotrado que veremos a continuación. Y, como podemos ver, también se ilumina y ventila de forma natural a partir de este patio interior. Y, como vemos, es de grandes dimensiones y entra bastante luz. ¿De acuerdo? Aquí a la izquierda tenemos lo que vendría a ser el armario empotrado con maletera arriba. Y ahora vamos al dormitorio número tres, que vendría a ser este, equipado con un sillón, escritorio, armario empotrado hacia la mano izquierda, ventilación y luz natural y esta cama de matrimonio. Por último, vamos a, por último, dormitorio, el cual tiene el baño incorporado. Baño con doble lavamanos, inodoro en un lado, bidé en otro, calefacción, de nuevo, luz y ventilación natural y aquí meteremos la bañera. Y el último dormitorio, totalmente equipado, vemos que tiene televisión, tiene esta cama de matrimonio. Tiene el baño, escritorio cómoda. De nuevo, la ventana que ha quedado al patio interior y este fabuloso armario empotrado de seis puertas que es esquinero y, bueno, en total tiene nueve puertas. Comentar también que el edificio es de 1950, de ahí que la vivienda disponga de techos altos. De hecho, se le puede ganar al techo actual unos 40 centímetros. Además, también, si se quiere reformar, se podrían tirar todas las divisorias, consiguiendo un espacio diáfano, ya que la estructura no es de muros de carga. Como podéis ver, la vivienda está en una ubicación mejorada, cerca de bares, terrazas, comercios y vida. Bueno chicos, esto ha sido por hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis. Debajo del vídeo podéis encontrar mucha más información, las fotografías y los acabados de cada una de las estancias, el plano de la vivienda, las tiendas y los lugares de interés que hay por los alrededores, el mapa y la explicación de los medios de transporte más cercanos a la vivienda. Y no solo eso, sino una gran cantidad de información complementaria sobre el edificio y el tipo de contrato. Además, simplemente clicando este botón verde, se solicitará una visita con el propietario sin ningún tipo de intermediario. ¡Hasta luego!